En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario, que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo «¿Cómo es que estáis aquí todo el día entero sin trabajar?». Le respondieron «Nadie nos ha contratado». Él les dijo «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos, decían, han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Tómalo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quieran mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros últimos». Palabra del Señor. Cuenta el Evangelio que en cierta ocasión Jesús pregunta a sus discípulos qué dice la gente de él mismo y los discípulos responden lo que han escuchado. Pues unos dicen que eres Elías, otros que uno de los profetas, otros que ha resucitado Juan el Bautista. Y Jesús les pregunta a ellos «¿Y vosotros quién decís que soy yo?» Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, porque no era algo que él había deducido por su propia capacidad intelectual, sino lleno del Espíritu Santo, dice «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Algo que era sorprendente. Y Jesús le responde «Dichoso tú, Pedro, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo». Y acto seguido, al poco tiempo, cuentan los Evangelios que Jesús yendo hacia Jerusalén y formando a sus discípulos, les dice que tiene que padecer mucho, que va a ser entregado a los sumos sacerdotes, escribas, y que será condenado. Y entonces Pedro se lo lleva aparte y le dice «No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte». Y Jesús le responde «Apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios». En un breve intervalo de tiempo, Pedro es instrumento del Espíritu Santo, proclama a Cristo como el Mesías, y a la vez Jesús le dice poco después «Tú piensas como los hombres, no como Dios, apártate de mí, Satanás». Creo que hemos de aprender a confiar en un Dios que no es como nosotros pensamos, que no actúa como nosotros actuamos. Dios, que es rico en misericordia, no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Y eso implica que aprendamos a confiar y a creer en Él como Él se ha revelado, como nos transmiten las Escrituras. Y a no forjarnos un Dios falso inventado por nosotros, el típico Dios calcetín que lo pones del derecho o del revés, como a ti te apetece, para que no te incomode. Sé fiel a la conciencia que tienes y que está bien formada. Una conciencia bien formada y bien alimentada que te ayuda a distinguir el bien del mal, que te ayuda a saber qué tienes que hacer, que te ayuda a que cuando te has equivocado puedas decir, Señor, lo siento, perdóname. Y no quieras, no caigas en el relativismo en el que vive gran parte de nuestra sociedad, y no quieras hacer decirle a Dios lo contrario de lo que Dios ha dicho, ha revelado y ha dado a conocer. Esa es la primera enseñanza de este Evangelio, porque el problema de la parábola estriba en que el Señor paga lo que se ha comprometido a pagar. No es que pague de menos al que lleva trabajando todo el día y soportando el peso del calor, paga lo que se ha comprometido. El problema está en que ellos pensaban que iban a recibir más. ¿Por qué iban a recibir más? Porque habían estado todo el día trabajando y el Señor había pagado a los últimos, que habían trabajado ciertamente poco, les había pagado lo mismo y eso no les gustó. Es que Dios no nos trata como merecemos por nuestros pecados. Es que Dios es rico en misericordia. Es que Dios envía a su Hijo al mundo para salvarnos aunque nosotros no nos merecíamos ni la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad y mucho menos su muerte en la cruz. Aprendamos a confiar en Dios. Aprendamos a recibir su misericordia. Pero también a vivir como Él nos pide. A amar como Él nos ama. No podemos tratar a los demás como menace del corazón y siempre nos suelen hacer mal porque cuando el Señor me pide que perdone o cuando el Señor me pide que sea generoso y eso significa para mí un sacrificio, como me cuesta, muchas veces no quiero hacerlo. Aprendamos a fijarnos en el Señor, a imitarle a Él y a amar generosamente como Él nos ama a nosotros generosamente. Dios no te trata como tú mereces por tus pecados. Aprende tú también a ser generoso con los demás como Dios lo es contigo y no quieras cambiar a Dios para de esa manera tranquilizar tu conciencia o cambiar aquello que no te gusta de la religión, es decir, de seguir al Señor. En segundo lugar, la parábola nos enseña que formamos parte de la Iglesia, que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo que tiene como finalidad llevar los méritos de la salvación de Cristo al corazón de todos los hombres y que tenemos que ser piedras vivas de la Iglesia y somos piedras vivas cuando somos testimonio de una experiencia, la del amor de Dios. Yo he sentido que Dios me ama, yo sé que Dios me ama y tengo que dar ese testimonio ante el mundo. Ese testimonio a veces lo daré de palabra, siempre lo tengo que dar con las obras, pero también, sobre todo, con la misericordia. Si yo perdono, porque Dios me ha perdonado el primero, estaré siendo testimonio de Dios. Que el Señor me llame a trabajar para Él, que el Señor me llame como hijo de la Iglesia, a ser piedra viva que da testimonio del amor de Dios, debería significar para cada uno de nosotros razón para sentirnos afortunado. Debería significar para nosotros un motivo para darle las gracias al Señor, porque puede ser instrumento de Dios en medio del mundo, porque puede ser las manos del Señor que consuelan, porque puede ser la luz de Cristo que ilumina las conciencias. Y por lo tanto, una Iglesia que es fiel a Cristo porque ayuda al que sufre, el que sufre en el cuerpo o el que sufre en el espíritu, una Iglesia que es fiel a Cristo porque lleva la verdad del Señor que ilumina el corazón de los hombres, es una Iglesia que es sal de la tierra y luz del mundo. Mientras que, si como cristiano, mi vida no da testimonio del amor de Dios, no da testimonio de que tengo conciencia, porque cuando salgo de la Iglesia digo, bueno, pues en la Iglesia pienso de una manera fuera de otra forma distinta. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a dar ante el mundo? ¿Seremos sal de la tierra y luz del mundo si yo, como empresario, no pago un salario justo? ¿O seré sal de la tierra y luz del mundo si yo, como asalariado, no cumplo con mis deberes y mis obligaciones? ¿Y en cuanto puedo escamoteo tiempo a la empresa, me escaqueo y no cumplo con mis obligaciones y deberes? Ser sal de la tierra y luz del mundo implica comportarte como una persona que tiene conciencia, que distingue el bien del mal y que sabe que no todo vale, que no puedes hacer aquello que no debes porque eso te hace daño, porque te esclaviza y aunque no lo vea nadie más que Dios, tú que tienes conciencia sabes que no debes hacerlo. En tercer lugar y tercera enseñanza, nos tenemos que sentir afortunados. ¿Cuál era el problema de los que el Señor había contratado a primera hora de la mañana? ¿Que no se sentían afortunados de encontrar trabajo? ¿Que no se sentían afortunados porque alguien le había dicho ven a trabajar a mi viña? Al contrario, lo hacían simplemente por el dinero, nada más. y cuando los últimos reciben la paga, que es la misma que lo que ellos han recibido, en lugar de sentirse dichosos porque bien, tengo trabajo, puedo ganarme la vida, empiezan con rencor a criticar al Señor porque es generoso y paga también lo que quiere a los que ha contratado al final. Os voy a contar una historia, no sé si es verdad, esto de las historias que cuenta la tradición muchas veces hay que cogerla siempre con alfileres. Cuentan del gran emperador Constantino, aquel que, junto con Licinio, en el siglo IV, año 313, dicta el edicto de Milán por el que deja de perseguirse a la iglesia permitiendo que la iglesia sea libre y pueda predicar y ya no tengan que ser perseguidos, se llama edicto de la tolerancia, cuentan que este gran emperador no se convirtió al cristianismo hasta el final de sus días. Sabía quién era Dios, creía en el Dios Salvador, pero no quería pagar el precio y cuál era el precio de la conversión, llevar una vida moral acorde con su fe y eso implicaba pues ser fiel a su esposa, eso implicaba tener conciencia, valores, vivir las virtudes cristianas y a él le parecía que era un precio muy caro y entonces decidió convertirse al final de su vida cuando ya estaba cerca su muerte. Tuvo suerte porque dicen sus biógrafos que pudo convertirse y que no murió repentinamente como a veces les pasa a muchos. Yo creo que eso es algo, una obra de un necio ¿por qué? Porque trabajar para Dios, ser fiel a Dios, amar a Dios es lo mejor que nos ha podido pasar y os lo dice un sacerdote que se siente dichoso de ser sacerdote y os lo dice un sacerdote que evidentemente por seguir a Cristo ha tenido que pagar un precio, cada uno paga el suyo pero ha tenido que pagar un precio y me siento afortunado de haberlo hecho y me siento agradecido a Dios porque el Señor me ha pagado con creces los pocos sacrificios que he tenido que hacer por seguirle a él y ser sacerdote. Amar a Dios, ser fiel a él, experimentar su amor y su misericordia es el mayor regalo que nos ha tocado y por lo tanto cuando porque tienes conciencia tengas que hacer el bien y evitar el mal no te sientas mal no te sientas triste siéntete afortunado has podido amar has tenido luz has tenido fuerzas para hacerlo siéntete dichoso y afortunado cuando te has que venir a la iglesia a misa aunque estés cansado aunque a lo mejor no te apetezca siéntate afortunado de que puedes encontrarte con Cristo que por ti se queda en la Eucaristía siéntete afortunado eres un afortunado por haberte encontrado con Cristo por tener conciencia y por haber disfrutado y disfrutar cada día de su misericordia y de su amor. San Agustín que también se convirtió ya avanzado en años escribe un libro donde narra la experiencia de su conversión él lo titula Las confesiones y en ese libro dice tarde te amé tarde te encontré que no nos ocurra eso a nosotros que teniendo a Dios enfrente nuestro que teniendo a Dios tan cerca de nosotros vivamos como si fuera una carga ser cristianos vivamos como si fuera una carga venir a misa vivamos como si fuera una carga poder confesarnos vivamos como si fuera una carga poder dar testimonio del amor de Dios en medio del mundo siendo fieles a nuestra conciencia y al amor de Dios al contrario el Señor te ha pagado pagándote mucho más de lo que merecías porque te ama y te quiere da gracias al Señor por su amor y su misericordia y pídele que llene tu corazón con su gracia para que puedas ser agradecido y expresar ante el mundo la suerte que tienes por haberte encontrado con Dios que es rico en misericordia y no nos trata como merecemos por nuestros graves pecados que el Señor nos ayude a vivir así nos ponemos en pie y nos vemos en pie y nos vemos en pie